el día de hoy la primera sesión que vamos a ver será sobre cómo modificar los archivos de inicio de R durante el día de hoy vamos a estar viendo sobre todo configuraciones un poquito más avanzadas RStudio y de nuestras sesiones de R entonces todas estas configuraciones pueden irlas practicando un poco más ahorita vamos a tener algunos ejercicios pero también si en el futuro ustedes desean explorar un poquito más siempre hay materiales para continuar conociendo todas las configuraciones que se le pueden hacer a nuestra sesión aquí yo les voy a mostrar solamente algunos ejemplos pero realmente las opciones son pues bastante amplias entonces bueno qué son los archivos de inicio de R ustedes se podrán preguntar cuando nosotros comenzamos una sesión de R o de RStudio hay muchas cosas que pasan detrás y este proceso es bastante complejo pero en general nosotros no necesitamos preocuparnos mucho por cada uno de los pasos que ocurren tras bambalinas en general si en caso que nosotros necesitemos configurar algunas opciones un poco más avanzadas los dos archivos en los que debemos enfocarnos son en el archivo que se llama R Envital y el archivo que se llama R Profile entonces ahorita los vamos a explorar un poco más estos dos archivos y pues aquí les muestro todo el flujo no de cómo es que ocurre el inicio de una sesión esto es cada uno de los pasitos que ocurren y siempre se van revisando internamente varios archivos de configuración que realmente nosotros pues no solemos interactuar con ellos de manera común y por supuesto lleva todo esto un orden entonces es importante mantener un poquito este orden al momento que queramos hacer configuraciones ahorita les voy a platicar un poco más sobre esto entonces bueno como les comentaba los dos archivos principales en los que vamos a centrar nuestra atención serán el archivo R Envital y el archivo R Profile estos dos archivos forman parte de una serie de archivos de configuración que se les llama dot files o archivos de punto que generalmente pues están ocultos no si nosotros hacemos un listado de los archivos disponibles dentro de nuestra carpeta de un proyecto de re estudio por ejemplo en general nosotros no vamos a observar estos dos archivos porque el puntito hace muchas veces que estén ocultos entonces son archivos ocultos de nuestra carpeta pero que si tienen una función importante y que hace cada uno de ellos pues el archivo R Envital es el que contiene las variables de ambiente de trabajo que corresponden a la configuración no las confundamos con las variables que nosotros definimos como parte del código de R sino que son variables de configuración y que definen cómo es que se va a comportar nuestra sesión al iniciarla y por otro lado el archivo R Profile contiene código de R que será ejecutado cada vez que nosotros iniciamos una sesión entonces este código es importante que tengamos en cuenta que cada vez que nosotros damos clic sobre el archivo sobre el icono de la aplicación de R estudio por ejemplo o cada vez que nosotros damos clic en el botón de reiniciar sesión cada vez que nosotros generamos un nuevo proyecto y cada vez que nosotros abramos cada uno de esos proyectos se va a ejecutar este código que nosotros coloquemos en este archivo de R Profile si desean conocer un poco más a profundidad aparte de este curso sobre los archivos de punto los .files pueden ir a este recurso que les puse acá la liga en la presentación entonces bueno hay que tener algunas consideraciones cuando trabajamos con estos archivos de puntos o .files y es que algo importante es que deben terminar con una línea en blanco si ustedes no dejan una línea en blanco dentro de estos archivos lo que va a ocurrir es que la última línea que ustedes escriban que muy probablemente corresponderá pues a una configuración que ustedes desean hacer ya sea en el environment o en el profile esa línea no se va a tomar en cuenta y entonces pues va a omitir esa configuración que se encuentra en la última línea entonces siempre deben terminar con una línea en blanco y si ustedes no desean estarse preocupando por ver que si termina o no la línea en blanco existe una configuración dentro de las opciones si ustedes van a las opciones avanzadas de o a las preferencias de su R Studio van a encontrar en esta ventanita de código una pestaña que dice saving y aquí hay una opción que dice que nos aseguramos de que los archivos fuente terminen con una nueva línea entonces vamos a darle palomita aquí en caso que ustedes no tengan esta opción marcada entonces vamos a nuestra sesión de R Studio me voy a salir un poquito de acá de la presentación entonces vamos a abrir una sesión de R Studio es importante que ahorita para las cosas que vamos a hacer durante esta primera sesión no trabajen con un archivo de no trabajen con un proyecto ahorita vamos a ver algunos casos en los que si trabajamos con proyectos pero de manera inicial si ustedes estaban trabajando dentro de algún proyecto de los de ayer o antier cierren todos esos proyectos y vamos a iniciar con una sesión completamente limpia de R Studio muy bien entonces una vez que ya se encuentran aquí dentro de su sesión de R Studio vamos a ir acá a la pestaña de arriba del menú principal y vamos a R Studio preferencias luego vamos a código saving y aquí asegúrense que en su sesión tienen este cuadrito marcado en caso que no la tengan palomeada marquenla por favor y al marcarla denle en apply aquí en esta opción apply y ya pueden o darle también en ok también así se aplica y ya podemos cerrar una vez que tengan esto ahora entonces vamos a comenzar a trabajar un poquito con el archivo R Environ y pues para poder entrar a este archivo R Environ es importante que tengamos en cuenta cuáles son las cosas que vamos a configurar dentro de él como les decía dentro de este archivo establecemos algunas variables de el ambiente o de nuestra sesión y que van a modificar cómo se comporta el ambiente de R para ver todas las variables que tienen ustedes ya definidas por forma automática digamos que las variables tienen un valor default o por defecto podemos ejecutar este comando esta función dentro de nuestra consola de R Studio que es sysgetm que es básicamente obtener todas las variables del environ o del ambiente que se encuentran configuradas en nuestro sistema entonces ustedes pueden ejecutar esa función acá aquí en su consola ustedes pueden escribir esta función le damos enter y les va a desplegar todas las variables que en este momento tiene su sistema les digo ya hay valores que tienen estas variables por defecto que son las que controlan cómo funciona nuestra sesión si nosotros ya conocemos el nombre de alguna de ellas en específico podemos proporcionar también el nombre por ejemplo acá yo estoy viendo por ejemplo cómo es que me llamo dentro de R Studio cuál es el nombre que yo tengo por defecto va a tomar el nombre de su usuario de la computadora en este caso pues yo sé que en mi computadora yo estoy logueada como Jocelyn Chávez y ese es el nombre que toma entonces mi sesión de R Studio si ustedes le quieren poner otro nombre se lo pueden poner entonces si ya conocen cuál es el nombre de su variable y quieren conocer el valor que tiene en este momento pueden colocarlo aquí dentro de la función y les va a otorgar el valor de esta variable esto es porque si ustedes no quieren desplegar toda esta información en conjunto solo les interesa una variable en particular pues aquí la pueden obtener algo a tomar en cuenta también cuando estemos trabajando con los archivos de R Environ y también con el R Profile es que cada vez que nosotros hagamos una modificación en estos archivos hay que guardar el archivo pero también hay que reiniciar la sesión de R Studio si ustedes no reinician la sesión no van a ver reflejados los cambios que hagan esos archivos de configuraciones entonces siempre recuerden guardar el archivo reiniciar sesión obligatorio para reiniciar la sesión de R Studio pueden ir a las opciones que están acá en el menú principal que son las opciones de arriba y buscamos aquí sesión debe de estar entre los plots las gráficas y el build que es para construir paquetes por ejemplo entonces aquí vamos a sesión y van a ver la opción que dice reiniciar R también existe un atajo del teclado para hacer esto si ustedes no quieren ir a los menús en un teclado de Mac por ejemplo es Shift Command F10 en Windows creo que es Shift Control F10 entonces pueden si gustan probar este atajo o si no pues dar clic y si nosotros damos acá en reiniciar la sesión van a ver que les va a poner el mensaje aquí en la consola que se está reiniciando su sesión de R y muy probablemente van a observar que acá por ejemplo si ustedes tuvieran en este momento no estamos haciendo gráficas pero si ustedes tuvieran unas gráficas acá se las borraría o sea deja todo el ambiente completamente limpio también por ejemplo si ustedes tenían paquetes cargados al hacer el reiniciar sesión se elimina este cargado de los paquetes y también las variables que ustedes tuvieran aquí por ejemplo escritas en su ambiente pensemos que estaban leyendo una tabla o estaban haciendo un filtrado de un set de datos y guardamos estas variables en no sé en X, en A o en tabla todas esas variables se van a borrar en el momento que ustedes hagan el reiniciar sesión entonces nos deja un ambiente completamente limpio como si acabáramos de dar clic en iniciar la aplicación de RStudio y bueno entonces vamos a hacer un pequeño ejemplo de una de las variables que existen dentro del REnviron y este es el tamaño del historial actual si ustedes recuerdan acá en nuestra sesión en una de las pestañas nos aparece el History que es toda la historia de comandos que nosotros escribimos dentro de nuestra consola o también los que tenemos en un archivo en un RScript y que estamos ejecutando por defecto de hecho nosotros podemos ver cuál es el tamaño máximo de nuestra historia podemos buscar esta variable a ver vamos a buscarla es el RHistory no la veo por acá de momento pero bueno a ver podemos hacer algunas pruebas por ejemplo definir un vector numérico pensemos entonces aquí le ponemos unos números luego podemos escribir otro diferente esto es solo como un ejemplo ustedes pueden hacer los comandos que quieran el punto es que generen un historial aquí en esta ventana de History entonces lo debemos hacer X más Y y luego X por ejemplo solo quiero como expandir un poco no voy a llegar hasta el máximo de mi historial porque mi historial por defecto tiene un valor de 10.000 líneas entonces claramente no vamos a llenar 10.000 líneas en este momento pero solo es para que ustedes vean si hacen unos cuatro comandos ya con eso creo que es suficiente para que vean el efecto del ejercicio entonces bueno como editamos nuestro archivo REnviron la forma más fácil es utilizando el paquete use this si ustedes no lo han instalado por favor instálenlo creo que ya deberían tenerlo porque lo usamos para la sesión de María Teresa y dentro del paquete use this existe esta función que se llama edit REnviron y nosotros si nosotros damos enter a esta opción nos va a abrir nuestro archivo REnviron y si se fijan aquí está en blanco esto no significa que no existan ya configuraciones porque como les decía tenemos configuraciones por defecto que son las que listamos acá con la función de sysgetenby pero pues como estas variables ya son los valores por defecto entonces por eso es que no las vemos aquí en nuestro archivo estas ya son las digamos que las variables mínimas que necesita nuestra sesión para funcionar entonces de cierta manera por seguridad pues no nos las van a poner acá porque si no capaz que las borramos todas y tronamos nuestro RStudio entonces si podemos agregar algunas más en este caso la que va a corresponder al tamaño del historial va a ser esta variable que se llama r his size vamos a establecerle entonces un valor que nosotros creamos en este caso yo le voy a decir que quiero que mi historial tenga un valor máximo de 3 o sea que solo me dé 3 líneas y el resto no me las muestre no me interesa ver lo que hay atrás yo solo quiero ver los últimos 3 comandos que escribí entonces bueno vamos aquí a guardar y como les decía tenemos que reiniciar la sesión entonces vamos ahí aquí a restart y vamos a volver a escribir algunos comandos si ustedes recuerdan antes yo podía escribir varios comandos y se iba haciendo aquí la lista en la ventana de history ahorita yo le dije que solo quiero que me muestre los dos últimos comandos y si se fijan yo tenía ya al iniciar había aquí una carga de dos comandos en automático y ahorita que acabo de comenzar a escribir más cosas ya me los va recorriendo me va borrando los más antiguos me deja solo los dos más recientes entonces si yo escribo por ejemplo acá vean que yo tengo esta función leafpads y si yo cargo otra variable por ejemplo acá el y vean que la leafpads que es la más antigua ya me lo borró solo me muestra los dos últimos comandos que son el tamaño de historial que yo puse acá entonces si ustedes no ven reflejado esto cierren completamente su sesión y vuelvan a abrir RStudio y ahora sí ya deberían verlo esta es una de las configuraciones por ejemplo que podemos hacer y luego otra cosa que podemos hacer es modificar cómo se comportan nuestras funciones por defecto hay una cierta tolerancia que escribamos código que no está completamente bien escrito pero como RStudio nos da chance de bueno a lo mejor te equivocaste entonces yo voy a realizar ciertas asunciones pensando en que a lo mejor no te diste cuenta de tu error y entonces una cosa que podemos hacer vamos a definir una función que nos nos permita evaluar si un número es positivo o negativo ¿cómo haríamos esto? bueno vamos no es en el Aaron Byron van a abrir un script normal de R donde definamos una función que nos permita saber si un número es positivo o negativo entonces ¿cómo es que tenemos una función? vamos a recordar que por ejemplo yo le voy a poner evaluación a mi función vamos a definir una variable que se llame x que contenga un número positivo y un número negativo yo tengo acá un vector de dos números que uno es positivo vamos a ponerle que es cinco o el número que ustedes quieran y el otro es menos dos entonces si yo veo a x ya veo estos dos números ¿no? ay perdón no le puse el menos acá y ahora voy a definir una función entonces tenemos que llamar a función abrimos llaves y aquí adentro va el cuerpo de nuestra función entonces por ejemplo vamos a escribir una un condicional entonces nuestra condición va a ser si x es mayor a cero entonces vamos a imprimir un mensaje en la consola que diga este es un número positivo y luego si no es mayor a cero entonces vamos a hacer un else que es el caso en el que no se cumpla esta condición ¿qué es lo que va a suceder? voy a imprimir otro mensaje diferente que va a decir este es un número negativo esta es una función muy chiquita es un ejemplo muy pequeñito claro que podemos hacer más complejo esto por ejemplo ¿qué pasa si es igual a cero? también podemos hacer otra condicional pero vamos a trabajar solo con un número positivo y negativo y entonces vamos a ejecutar este comando para que se cargue nuestra función si ven acá en el ambiente de trabajo ya tengo esta función definida que es evaluación y entonces si yo aplico evaluación a mi vector x pues ¿qué es lo que va a pasar? lo que va a ocurrir si ven nosotros ah no le puse el argumento perdón acá dentro de función tenemos que ponerle los parámetros que queremos incluir dentro de la función entonces eso se me había pasado si yo aplico mi función evaluación a x lo que está diciendo aquí me dio un resultado ¿no? en primer lugar si me dio un resultado y dice este es un número positivo pero también me da un mensaje de alerta y me está diciendo oye pues tú me diste un vector que si bien es numérico tiene dos elementos no tiene nada más uno y pues yo estoy tomando la evaluación de si x es mayor a cero pues solo lo puedo evaluar sobre uno de los elementos porque ¿qué pasa? o sea el primer elemento si es positivo pero el segundo es negativo entonces si lo evaluamos a nivel del vector ¿cómo puedo decirte que x es positivo o x es negativo cuando x contiene dos valores? entonces lo que nos está diciendo es si estoy ejecutando la función pero toma en cuenta que tu vector tiene una longitud mayor a uno y solamente voy a considerar el primer elemento los demás no importa si este vector x tenía 10 elementos yo solo voy a considerar el primero y los otros no los voy a evaluar pensemos en que nosotros estamos escribiendo un paquete y queremos que nuestro paquete sea bastante robusto y que pues sea prueba de errores porque cuando están escribiendo un paquete algo que deben tomar en cuenta es que piensen todas las maneras en las que el usuario se puede equivocar todas las maneras en las que su paquete se puede romper cuando el usuario quiera usarlo de una manera inadecuada pensemos que queremos ser más estrictos y que no queremos que esta función se ejecute a menos que el usuario haga las cosas bien y que meta un argumento que sea pues válido para hacer eso podemos ir aquí a nuestro R-Environ y configurar una opción que nos ayuda a ser un poco más estrictos aquí vamos a realizar una primera actividad y acá yo les estoy diciendo cuál es la variable que tienen que agregar a su R-Environ entonces modifiquen esa variable y escriban su función que es para evaluar si el vector es positivo o negativo que es como la que les enseño ahorita escriban ustedes su función y cambien la variable que les estoy mencionando acá en la actividad y observen cómo se comporta su función al establecer esta variable nueva lo que debían hacer es tienen su función acá que les decía esta es su función de evaluación ya vimos cómo se comporta cuando tenemos un ambiente digamos un poco más laxo si no se hace la evaluación de los números positivos y negativos pero nos va a dar esta advertencia ahora vamos a cambiar el R-Environ esto es lo que ustedes debían hacer en la actividad vamos a agregar una variable que nos ayuda a revisar o sea lo que nos dice esta variable es que va a revisar que se cumpla la condición de longitud igual a 1 en el caso que pues nuestra función requiera eso vamos a guardar los cambios vamos a reiniciar vamos a volver a definir nuestro vector x definir nuestra función y vamos a volver a evaluar esta función evaluación de x ah y le faltaba un guión bajo al archet dice Ana muchas gracias ya lo compuso era con esta le faltaba un guión bajo creo que falta otro acá ok a ver listo ahora si esto es lo que les quería mostrar muchas gracias Ana le faltaban estos guiones bajos muchas disculpas aquí en la variable le faltaba un guión bajo al inicio y un guión bajo al final ahora si ya funciona lo que les decía esta es la la respuesta que esperábamos en una en una configuración más estricta si se fijan acá la evaluación de x que es nuestro vector con un número positivo y otro negativo ya no nos da el resultado sino que nos dice que hay un error y nos está diciendo que nuestro vector x es mayor tiene una longitud mayor a 1 esta condicional tiene una longitud mayor a 1 y por lo tanto no va a realizar la evaluación del condicional entonces esto es lo que estaba esperando que nos saliera muchísimas gracias si al hacer el reinicio de sesión desde acá del menú no les funciona todavía intenten cerrando completamente su rstudio y volviéndolo a abrir la otra cosa que podemos hacer acá es que en este punto nosotros estamos trabajando como les decía no dentro de un proyecto de rstudio sino en nuestra sesión general entonces las configuraciones que estamos haciendo acá son pues digamos a un nivel general pero cuando nosotros trabajamos por ejemplo en una organización ya un poco más grande sea pues quizá en el laboratorio que tenemos un servidor y cada usuario tiene su propio espacio de trabajo hay configuraciones que se pueden hacer a distintos niveles la configuración inicial pues va a aplicar para todos los usuarios pero nosotros podemos establecer configuraciones específicas del usuario e incluso específicas de un proyecto en particular ahorita que nosotros estábamos abriendo el archivo rinviron nosotros utilizamos esta función que era use this edit rinviron y no le pusimos ningún otro argumento adentro pero nosotros podemos definir que queremos abrir un ambiente específico de un proyecto y entonces tenemos que incluir la palabra project aquí adentro y esto nos va a generar pues un archivo rinviron específico de ese proyecto en particular vamos a probar esto vamos a ir a nuestra sesión de reestudio sin cerrar esta sesión nada más vamos a ir acá a generar un nuevo proyecto entonces vamos a file new project que es el camino que ya hemos estado practicando durante estos dos días vamos a hacer un nuevo directorio un nuevo proyecto y localícenlo en la ubicación que ustedes consideren mejor una ubicación accesible y vamos a ponerle no sé el nombre del proyecto que ustedes quieran por ejemplo proyecto prueba le voy a poner y le voy a decir que lo quiero abrir en una nueva sesión vean que esta sesión de acá no la he cerrado una vez que ya estamos aquí en nuestro proyecto vean que acá en los archivos que me muestra de este proyecto pues solo tengo el archivo rprog y si nosotros usamos el comando use this edit rinviron y aquí adentro le ponemos project vean que aquí ya me abrió mi rinviron está completamente en blanco vean que es independiente del que yo tenía acá en mi sesión general porque aquí este rinviron ya tenía configuraciones tan solo ya tenía la del historial que esa si nos funcionó a todos entonces vean que a nivel general es decir a nivel de mi usuario cuando estoy trabajando fuera de un proyecto de RStudio y estoy en mi aplicación RStudio en general las configuraciones que estoy haciendo son a nivel de usuario pero cuando ya me meto a un proyecto y a prouner rinviron usando esta especificación de acá dentro de mi lista de archivos del proyecto ya me genera un nuevo archivo que es .rinviron y entonces lo que va a suceder es que tras bambalinas primero revisa las configuraciones que ustedes tienen en su usuario general pero luego entra al proyecto y dice ah no espérame aquí hay un rinviron específico de este proyecto entonces va a ignorar todas las configuraciones que están a nivel de usuario y va a tomar solamente en cuenta las que estén a nivel del proyecto aquí por ejemplo yo podría empezar a escribir cosas vamos a ver si esto funciona quiero ver mi historial ok hasta este punto como yo no le he dado una configuración adicional vean que lo del historial que nosotros le habíamos dicho que quería un historial igual a dos me lo está manteniendo ¿por qué? porque yo no le he dado unas condiciones específicas para este proyecto hasta ahora entonces me está respetando la configuración que yo había hecho a nivel de usuario vamos a volver a modificar el historial pero dentro del proyecto y a lo mejor aquí le vamos a poner que sea igual a cuatro igual tenemos que guardar y reiniciar nuestra sesión y si no funciona vamos a abrir nuestro proyecto ok ok vamos a intentar una vez más ajá ahora sí ya funcionó vean que ahorita yo ya pude escribir tres comandos mi historial del proyecto yo lo estoy estableciendo igual a cuatro mi historial que es de mi usuario en general era igual a dos que es lo que establecimos hace ratito pero vean que al yo generar un ambiente de este proyecto en particular ya está ignorando mi otro archivo a nivel de usuario y está considerando las configuraciones que yo estoy haciendo localmente en mi proyecto ajá entonces eso es importante tener en cuenta también igual estas configuraciones de ser más estrictos al evaluar las funciones pues nos pueden servir en este caso bastante en particular si nosotros queremos generar un proyecto que tenga pues esas condiciones más estrictas pero a nivel general nosotros queremos trabajar con las condiciones más laxas queremos considerar las configuraciones por default de RStudio por ejemplo entonces bueno es importante que sepamos que podamos hacer un archivo de manera local y luego vamos a ver otras cosas que podemos hacer dentro de este R Environment ayer Eric les comentaba que podemos utilizar tokens para conectarnos de manera segura o que podamos ser reconocidos por RStudio con el usuario de nuestro GitHub por ejemplo y esto nos ayuda pues a realizar una autenticación de nuestro usuario esto también es muy útil cuando estamos trabajando con repositorios privados hasta ahorita las actividades que realizamos el día de ayer con GitHub si se acuerdan les decíamos que su repositorio lo configurarán como un repositorio público sin embargo pueden existir cosas que ustedes desean desarrollar de manera privada por ejemplo pensamos que están haciendo un paquete para su artículo y este paquete pues no quieren que nadie lo conozca hasta que se publique el artículo o si en su empresa están trabajando también con un paquete o un desarrollo de software que es privado hasta que se haga un trato o hasta que vendan este software entonces GitHub tiene la opción de que el repositorio sea privado pero hay que tener en cuenta que entonces esto nos pone ahí como que un topecito un candado cuando nos queremos conectar desde otro lugar que no sabe que somos el mismo usuario de GitHub normalmente cuando instalan un paquete desde GitHub ustedes podrían instalar este paquete utilizando el paquete remotes y la función install GitHub ahorita en la tarde vamos a ver un poco más sobre cómo instalar paquetes desde el código fuente por ejemplo desde GitHub pero de manera general esta es la función que necesitamos dentro de dentro del usuario de la CDCB que es comunidad bioinfo para GitHub existe un paquete que se llama saludo ustedes intenten ejecutar esta función en este momento que es install GitHub comunidad bioinfo saludo y díganme qué es lo que le sale ok ya me está respondiendo Ana sí exactamente les va a dar un error que va a decir que no encuentra el paquete entonces vamos acá a intentar instalarlo y les debe salir un error como este qué les va a decir falló la instalación de saludo que es el paquete desde desde GitHub y que dice que no encontró básicamente esa conexión incluso le sugiere a lo mejor escribiste mal el nombre de usuario de GitHub o el repositorio pero también nos dice si estás seguro de que esta información es correcta probablemente es que no tienes los permisos necesarios para acceder a este repositorio y por qué o sea a pesar de que yo sé que soy usuaria de este repositorio lo que ocurre es que RStudio no sabe que yo soy este usuario de GitHub autorizado para acceder al repositorio esto claro cuando ustedes saben que si tienen permisos y entonces qué es lo que podemos hacer pues vamos a decirle vamos a a presentarnos con RStudio hay dos formas de hacerlo una forma es modificando el R&B y otra es usando las funciones que ayer les comentó Eric que es usando este paquete de credentials si ustedes están trabajando como que en su computadora y están segurísimos que nadie va a entrar a sus configuraciones pueden hacerlo en el R&B pero pues tengan en cuenta que ahí va a quedar expuesta su clave de autenticación entonces hay que hacerlo con mucha precaución solo si ustedes están seguros que está como muy protegida su computadora si no es así entonces sí les recomiendo que mejor usen el otro paquete les voy a mostrar ahora cómo es que entramos a este token nos vamos a GitHub y ya estando en su usuario de GitHub van aquí arriba a donde está la pestañita en la esquina de la derecha vamos a settings luego tienen que ir a developer settings que está acá abajo aquí developer settings luego van a personal access tokens y aquí van a generar un nuevo token entonces aquí yo ya tenía algunos creados pero vamos a los voy a borrar estos ahorita ya no los necesito entonces vamos a generar un nuevo token aquí probablemente les pida su contraseña de GitHub y aquí le vamos a poner alguna nota que nos ayude a saber para qué generamos este token entonces digamos que es para conectar con saludo con saludo ok y luego vamos a seleccionar de estos scopes que nos aparecen aquí vamos a seleccionar repo y write packages repo y write packages esos son los dos que necesitamos seleccionar acá si están en el libro les va les puse aquí la foto de cómo se debe ver esta selección entonces es dentro de las opciones de scopes estas dos opciones repo write packages y ya le damos en generar token y van a copiar este token no lo cierren hasta que lo copien porque después ya no lo van a poder ver entonces lo tienen que copiar y ahora vamos acá a el R envirón y pues nos vamos a presentar con R estudio le damos en guardar vamos a cerrar para que nos vuelva a abrir bien la sesión ustedes vuelven a correr este comando y lo que debe suceder es que ya les debe instalar este paquete ok entonces les va a decir esto que ya está reconociendo su pad desde github y que pueden o sea ya les debe instalar también el paquete ahora vamos a ver qué otras cosas podemos hacer en nuestras configuraciones como les decía tengan mucho cuidado este este ejemplo es solo si ustedes saben que su computadora está completamente segura en caso que estén trabajando más de manera temporal o que su computadora no sea tan privada entonces mejor utilicen el paquete credentials y este les va a permitir configurar su github su token desde github pero que no quede pues a la vista también tengan en cuenta que por ejemplo si están generando este R&Biton por proyecto probablemente ese sea un proyecto que ustedes van a compartir en el futuro y como les decía pues si ustedes ponen el archivo recuerden que ese se va a listar o se va a añadir a los archivos de su proyecto entonces claro que en ese caso no van a querer poner ahí su token de github porque ya le están dando permiso a alguien más utilizar sus credenciales igual si van a subir por ejemplo esto a un repositorio que sea público pues también no quieren subir sus credenciales y dejarlas al público entonces para esos casos mejor pues utilicen el paquete credentials si es algo ya muy muy personal la computadora pueden ponerlo en el R&Biton y ahora bueno cómo modificamos el archivo Rprofile este archivo como les comentaba a un inicio contiene código de R que se va a ejecutar cada vez que nosotros iniciamos la sesión normalmente pues este archivo también está al nivel de usuario entonces todo el código se va a ejecutar cada vez que el usuario haga el inicio de sesión para abrir el archivo es de manera muy similar a como lo hicimos con el R&Biton pero esta vez es poniendo Rprofile entonces vamos acá a nuestra sesión vamos a cerrar vamos a cerrar el R&Biton este ya terminamos de trabajar con él voy a cerrar este script vamos a abrir el Rprofile usando esta función y si ustedes están abriéndolo por primera vez seguro este archivo está en blanco debe aparecerles así ¿no? su archivo está completamente en blanco su Rprofile entonces vamos a ver algunas cosas que podemos añadir en nuestro en nuestro profile algo que podemos meter en este archivo por ejemplo son algunas configuraciones como la ventana específica de la que queremos conectar con CRAN por ejemplo para instalar paquetes entonces si ustedes han entrado probablemente han visto que les aparecen diferentes links de descarga que pueden ser por ejemplo de ventanas que se encuentran más cercanas a su ubicación también pueden configurarlo a que sea desde la página oficial que es CRAN.org me parece CRAN Project sí CRAN Project también pueden configurar algunos mensajes de bienvenida a la sesión pueden personalizar cómo se ve el prompt de R configurar algunas cosas estéticas por ejemplo de su pantalla o de cómo se despliegan las variables numéricas pueden cargar paquetes que utilizan con mucha frecuencia pero tengan mucho cuidado porque pues tengan en cuenta que este profile es dentro de su usuario dentro de su computadora si ustedes incluyen paquetes y luego o sea incluyen paquetes que ustedes ya saben que se van a cargar en automático y usan funciones de ese paquete y luego le comparten ese código a alguien más tengan en cuenta que esa persona ya no va a saber que tiene que cargar el paquete que ustedes hacen en automático por haberlo metido en el lab profile entonces si se vale pero tengan cuidado también pueden generar algunos sobrenombres o abreviaturas para funciones que utilizan muy frecuentemente entonces ahorita vamos a ver algunos ejemplos de todo esto pero estos dos últimos puntos son como con mucha cautela se puede es válido es funcional es bastante útil para ciertas circunstancias pero tengan cuidado nada más al poner cuál es la forma en la que podemos ver las opciones disponibles utilizando la función options entonces vamos a correrlo acá en nuestra consola si se fijan acá nos va a dar una lista enorme de las opciones que ya se encuentran configuradas por default nuevamente porque estas son las configuraciones que necesitamos mínimas para que nuestra sesión funcione pero si ustedes abrieron su archivo pues verán que está en blanco entonces acá nosotros podemos añadir nuevas configuraciones y luego les decía que una cosa que podemos modificar es por ejemplo cómo se ve el prompt de R normalmente nosotros sabemos que nuestro prompt se ve solamente como este simbolito del mayor que pero nosotros podemos mover esa configuración y ponerle que por ejemplo nuestras opciones sean el prompt va a ser igual y yo no quiero que se vea solamente como un signo de más sino yo quiero que tenga tres porque a mí para eso es como más obvio que este es el prompt ¿no? entonces hagan esta configuración del prompt opciones options abran la función prompt igual y entre dobles comillas tienen que poner la forma en la que quieren que se ve su prompt ok entonces nuevamente guardamos los cambios vamos a reiniciar la sesión en caso que no se les vea reflejado solo con sesión y reiniciar vamos a cerrar completamente y si se fijan aquí abajo en mi consola yo ya tengo el prompt con los tres más ¿qué otras configuraciones podemos añadir? podemos modificar cómo es que se imprimen las opciones de dígitos o variables numéricas ¿no? si nosotros realizamos una operación bastante básica como puede ser uno entre tres nosotros vamos a ver que pues se imprimen bastantes decimales ¿no? acá por default se imprimen siete decimales pero nosotros podemos modificar eso pensemos que para nosotros es bastante engorroso ver tantos decimales y no les vemos como no vemos la necesidad de detallar tanto un número decimal y pensamos que con tres dígitos nos es más que suficiente acá en las opciones lo que vamos a modificar es esta variable que se llama dígitos dígitos y lo vamos a poner igual a tres es igual vamos a guardar a ver voy a intentar con reiniciar y si no lo cerramos ajá aquí sí se vio reflejado ahora que ya le puse dígitos igual a tres ya solamente me muestra tres decimales entonces esta es otra cosa que podemos modificar también como les decía podemos cargar paquetes que usamos frecuentemente entonces acá recuerden que este archivo de art profile a diferencia del art environment es un archivo donde estamos ejecutando código entonces pueden escribir funciones y llamadas de paquetes como lo harían normalmente con un library por ejemplo voy a cargar acá el paquete de player entonces lo voy a guardar voy a reiniciar sesión y si se fijan aquí ya me puso el mensaje que está cargando el paquete de player y nos muestra los mensajes de advertencia que normalmente pone que se están enmascarando algunos objetos de rebase con funciones de este paquete de player entonces cada vez que yo reinice sesión o sea si yo vuelvo a reiniciar aquí si abro un proyecto nuevo siempre 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 me va a correr todo este código me va a cargar por ejemplo la paquetería de player si yo acá quisiera poner a ggplot o a shiny o a las que yo quiera usar acá pues nada más tengan en cuenta que cada vez que ustedes inician la sesión ya sea aquí o dentro de un de un proyecto siempre va a cargar este código ok entonces como les decía puede ser bastante útil pero tengan cuidado porque si ustedes empiezan a usar por ejemplo la función de de player que es filter o la de mutate o la que a ustedes sea sus funciones favoritas pues tengan en cuenta que este filter de de player por ejemplo se puede confundir con el filter de rebase y si ustedes comparten su código puede ser que entonces la función de de player a la que ustedes estaban haciendo referencia pues a otra persona no le va a funcionar porque para esa persona en su computadora lo que va a correr es la función filter de rebase no la de de player ahí se pueden ocasionar problemas con el código algo que pueden hacer es si ustedes están muy conscientes de que tienen estas paqueterías cargadas pues añádanlas en sus r scripts o sea no se vayan directo a las funciones ponga la indicación de que se necesita cargar ese paquete o por lo menos compartan un art profile que muestre que se necesita tener esta configuración para que pueda funcionar las el script que está dentro de este proyecto otra cosa que podemos hacer es asignar sobrenombres a las funciones entonces vamos a hacer un pequeño bastante sencillo que es darle un nuevo nombre a la función de suma si nosotros hacemos acá la función sum esta nos ayuda a sumar dos números acá yo estoy sumando el número uno con el dos pero pensemos que a lo mejor tengamos un nombre muy largo si se fijan luego hay funciones que vienen dentro de paquetes que ya tienen nombres bastante largos que están muy buenos esos nombres porque explican bastante bien que hace la función pero que pues a veces como que nos es difícil recordar la función completa y quizá nos ocupa incluso mucho espacio en nuestro script o en nuestra consola y nos ocupa medio espacio del script del ancho que nosotros queremos usar entonces podemos darles algunos sobrenombres en este caso en lugar de hacerlo más pequeño más bien yo voy a traducir la función entonces le voy a poner que suma es igual a sum o sea le estoy reasignando la función sum hacia suma vamos igual a cargar a guardar los cambios reiniciar sesión y ahora voy a utilizar a la función suma como si usara la función suma y entonces vean que suma que es una función que en r no existía antes yo estoy llamándola y estoy reasignando todo el comportamiento de la función sum la estoy mandando hacia suma y entonces ahora yo ya puedo usar suma dentro de mi ambiente y nuevamente acuérdense que esto corre cada vez que ustedes inician sesión entonces en todas sus sesiones que abran van a tener disponible la función suma pero nuevamente tengan cuidado porque si le pasan este código a alguien más les va a poner un error a esa persona diciendo que la función suma no existe si es que no la han definido en su ambiente y luego otra cosa bastante bonita que podemos hacer es generar mensajes de error personalizados vamos a copiar este código de acá porque aquí tengo un código ASCII vayan a la presentación o creo que no me acuerdo si en el libro también lo puse pero si no en la presentación está copien este código y lo vamos a meter en nuestro R Profile y aquí lo que estamos haciendo es que le estamos diciendo que cuando genere un error dentro de R corra una función que es imprimir este mensaje que tengo aquí adentro le faltaba un guión bajo al archepiciana muchas gracias ya lo compuso era con esta le faltaba un guión bajo a ver vamos a intentarlo muy rápidamente voy a cerrar tantito vamos a hacer nuestra evaluación ay no a mí se me sigue saliendo qué raro bueno en teoría sí debería funcionar sí ya con este de abajo el guión bajo sí debería funcionar creo que falta otro acá ok a ver otra vez tercer intento listo ahora sí esto es lo que les quería mostrar muchas gracias Ana sí creo que ya todos lo ven en el chat el mensaje que nos compartió Ana sí le faltaban estos guiones bajos muchas disculpas aquí en la variable le faltaba un guión bajo al inicio y un guión bajo al final ahora sí ya funciona lo que les decía esta es la respuesta que esperábamos en una en una configuración más estricta si se fijan acá la evaluación de x que es nuestro vector con un número positivo y otro negativo ya no nos da el resultado sino que nos dice que hay un error y nos está diciendo que nuestro vector x es mayor tiene una longitud mayor a 1 esta condicional tiene una longitud mayor a 1 y por lo tanto no va a realizar la evaluación del condicional entonces esto es lo que estaba esperando que nos saliera muchísimas gracias ustedes inténtenlo y creo que ya les debe funcionar ahora sí si al hacer el reinicio de sesión desde acá del menú no les funciona todavía intenten cerrando completamente su RStudio y volviéndolo a abrir ok entonces estábamos con GitHub acá yo le voy a poner sigue intentando para darme ánimos cuando corra mi código lo tengo mal lo voy a guardar voy a reiniciar sesión otra vez y vamos a generar un error a propósito por ejemplo pensemos que yo quiero utilizar suma con una variable de carácter que no está hecha la suma para funcionar con caracteres claramente y entonces vean que el mensaje de error ya me está diciendo que es lo que tengo mal que es tengo un tipo inválido de argumento que es tipo carácter pero además me imprime mi mensaje personalizado y tengo acá un gato que me está diciendo sigue intentando y bueno puedes ponerle lo que tú quieras acá acá yo estoy poniendo al gatito en forma de código asqui pero puede ser solo palabras por ejemplo solo el mensaje y la otra cosa que podemos hacer también es generar mensajes de bienvenida acá nosotros vamos a utilizar una estructura específica que está evaluando si la sesión que estamos utilizando es interactiva o no ¿por qué? porque nosotros podemos tener flujos de trabajo donde incluimos scripts de R pero donde no estamos teniendo una pantalla como lo vemos acá en RStudio sino que solamente tenemos un script larguísimo de otros análisis e incluimos un análisis en R entonces nosotros no queremos que ahí se generen estos mensajes porque ni los vamos a ver nada más nos va a estorbar ahí con el inicio de sesión con un código que probablemente esté en la consola y que está oculto para nosotros que forma parte solo de un flujo de trabajo más grande esta función es bastante útil que es preguntarle primero si la sesión que yo tengo es interactiva o no y una vez que ya tengo esta respuesta de si es interactiva es decir estamos en un ambiente como el de RStudio vamos a generar las funciones que nos ayudan al inicio de sesión que es esta sección de First o al cerrado de la sesión que es esta función de Last aquí en First vamos a meter las funciones o los mensajes para la bienvenida que es para el inicio de la sesión y en Last vamos a meter las funciones que son para cerrar la sesión o las despedidas esto lo meto aquí dentro de mi Art Profile y hay un paquete o sea aquí ustedes igual pueden solamente imprimir un mensaje de bienvenida o de despedida pero hay un paquete bastante bonito que es este paquete de Kosei que este paquete nos ayuda a imprimir animalitos en forma de código ASCII entonces si ustedes van hacia Kosei paquete Kosei y vemos animales acá van a encontrar todos los códigos ASCII por ejemplo este creo que es de una vaquita este de acá vamos a ver de qué es por aquí deben haber como de unos conejos de unos búhos y podemos saber cuáles son los nombres de estos animales utilizando Kosei animals y vamos a ponerle el names de estos animales entonces acá ustedes van a ver todos los animales disponibles en este paquete pueden ver aquí al pavo ven aquí a Yoda un honguito acá hay conejos diferentes tipos de gatitos y pueden utilizar este paquete entonces para generar un mensaje personalizado por ejemplo acá yo voy a guardar esto voy a reiniciar sesión fíjense que en mi consola hasta ahorita acá cuando estuve reiniciando sesión por ejemplo aquí no me arrojó nada más que el mensaje de reiniciando sesión y cuando cargué el paquete de AdiPlayer pues ya me aparece eso también pero hasta antes de esto no tenía ningún otro mensaje vamos a reiniciar la sesión ya con estas configuraciones que yo añadí ahí está y ahora sí ya me aparece un conejo muy feliz saludándome y diciendo que hoy es un muy buen día para programar exploren un poco más estas configuraciones y ustedes pueden generar sus mensajes personalizados acá vayan después a ver las funciones de ayuda de esta función que es co-save que es la que te ayuda a configurar que se vea el código ASCII no solo como una sola línea sino que se hagan los saltos de línea y todo y que nos incluyan los mensajes por ejemplo entonces acá con el argumento what ustedes imprimen el mensaje pueden ver con qué con qué colores desean imprimir su mensaje con qué color quieren al animalito y si ustedes son fans de Star Wars Eric Eric Cuevas nuestro instructor generó un paquete también bastante bonito que es este de Star Wars y este lo que nos genera son personajes de Star Wars entonces voy a reemplazar por ejemplo el Kosey acá voy a reiniciar a ver creo que me falta una llave sí ahí está y pues ya acá tengo a un R2D2 saludándome bueno acá dice bye porque yo lo tenía para la despedida pero pues ya tenemos a nuestro personaje entonces pues sí existen opciones igual si ustedes generan sus propios códigos ASCII para sus figuras favoritas también las pueden incluir acá pues eso es todo sí ya la última actividad era que ustedes intenten estas configuraciones igual así como vimos que se podía generar un R en Bayron para cada proyecto también pueden generar un R profile para cada proyecto entonces solamente lo que tienen que hacer es entrar a su proyecto como hace ratito entramos al proyecto y corren esta función que es use this edit R profile y le tienen que añadir esta opción de project y les va a generar un punto R profile dentro de su de su lista de archivos y ya dentro de esta de este archivo R profile ustedes pueden configurar todas las cosas que vimos hace un ratito todas las cosas que vimos en esta sesión y pues eso es todo nada más recuerden que es importante mantener en cuenta la reproducibilidad tomen muy en cuenta que todas estas configuraciones de su R en Bayron y de su R profile son para su usuario en particular para su computadora y que si ustedes comparten este código tienen que avisarle a los demás que necesitan generar esta configuración específica o en todo caso pues pónganlo de manera explícita en sus en sus scripts de R para que no les generen errores y eso es todo